Buenos días a todos y a todas. Buenos días a todas y a todos. Celebro la mejoría en la evolución de los datos sanitarios que estamos logrando promover los sistemas de salud en todas las comunidades. Sabes, presidente, que no comparto el modo de gestionar el estado de alarma y el mando único. Ayer, una vez más, antes de hoy, anunciaste en público y me voy a referir a cuestiones que quizás ya has comentado, como la que es el anuncio en público de un fondo de 16.000 millones para las autonomías, sin que las autonomías hasta ayer tuviéramos el más mínimo conocimiento. Y hoy has avanzado algo más en su concreción. Pero sabes y sabéis todos lo que pienso de esta forma de actuar, pero mi disposición a la colaboración es plena. Y me gustaría escuchar si no he actuado con lealtad a la colaboración. Por ello, voy a plantear también cuestiones que creo que, además de las expuestas, merecen por mi parte desde luego la atención. Tres preguntas relacionadas con la situación económica y el empleo que hasta la fecha no han obtenido respuesta. Primero, llevamos ya unas cuantas semanas recibiendo información a través de los medios en relación con el ingreso mínimo vital. Dos de los ministerios se han puesto en contacto con nuestro Gobierno, sí, pero no han concretado la cuestión. Y es obvio que esta prestación se debe poner en marcha conociendo la realidad de cada comunidad autónoma. Debe coordinarse con los modelos de asistencia existentes, entre los que se encuentra nuestra renta de garantía de ingresos, una ayuda que tiene como fin contribuir a la inserción laboral y social. Por lo tanto, presidente, pregunto cuándo vamos a poder disponer de un primer borrador para hacer llegar nuestras aportaciones en la colaboración que planteas o que solicitas, además de las consideraciones que ya habíamos enviado. Y lo pregunto porque se ha adelantado el objetivo de ofrecer esta prestación en mayo y nos encontramos ya en mayo. Podría ahondar en cuestiones que me preocupan de temas que se han abordado estos días, como por ejemplo las residencias competencia de las diputaciones forales de los territorios históricos en Euskadi, también otras ya apuntadas en reuniones anteriores. Pero planteo una segunda cuestión, una segunda pregunta. Considero acertado que se busque un acuerdo con los agentes económicos y sociales para activar una prórroga de los actuales ERTE por fuerza mayor. También el mantenimiento, el cobro del subsidio del personal trabajador afectado, más allá del estado de alarma, al menos hasta final del verano. De igual forma y de conformidad con las negativas expectativas económicas y de empleo, especialmente en la industria, sería conveniente una transición ágil y flexible a nuevos ERTE por causas económicas y organizativas. Numerosas empresas, numerosos negocios y comercios van a tener que iniciar su actividad de forma paulatina atendiendo a lo establecido en el plan de transición. Y es conveniente poder conjugar la actividad parcial con el mantenimiento del ERTE. Es una herramienta fundamental para garantizar el mantenimiento de los actuales empleos. Y me pregunto si va a ser posible. La tercera pregunta tiene también otro ámbito como marco, que es el europeo, Europa. El escenario de los meses que nos quedan en 2020 y el año próximo, el 2021, va a ser muy intenso en términos globales de crisis, con todo tipo de afecciones industriales, financieras, sociales. Las transformaciones necesarias van a situar a la Unión Europea ante su propio desafío en este siglo y va a necesitar el concurso responsable de todos cuantos creemos en el proyecto europeo, porque sin Europa no somos nada. En este punto, la Unión Europea ha aprobado el nuevo instrumento financiero SURE, está dotado con 100.000 millones de euros y se espera que pueda estar operativo el 1 de junio. SURE financiará a los Estados miembros el desarrollo de planes y medidas que permitan a las empresas en dificultades reducir temporalmente las horas trabajadas por sus personas empleadas, a la vez que reciben una compensación por la pérdida de ingresos. Y pregunto si tiene pensado el Gobierno español solicitar financiación al programa SURE y, si fuera así, si se está diseñando algún plan para ayudar a las empresas que quieran mantener el empleo, pero que necesiten reducir temporalmente las horas trabajadas. Y, en este caso, cómo se plantea la asignación de los recursos entre las diferentes comunidades autónomas. El empleo, como la salud, es un objetivo prioritario y compartido. Y va a ser necesaria la colaboración para las que sigo mostrando mi disposición. Disposición porque es necesario generar confianza. La confianza de la sociedad y la confianza de los países de la Unión Europea. Confianza porque me temo que la situación de los mercados financieros es muy delicada y existe riesgo real de una crisis de deuda y de liquidez. Presidente y presidentes, es conocido lo que esta semana que concluye he dicho públicamente. He pedido reiteradamente respecto al marco competencial del autogobierno. Incluso, presidente, tú mismo has hablado de estado compuesto. Aquí también otros presidentes han hablado de corresponsabilidad. Yo entiendo la coordinación interinstitucional de otra manera, diferente a como se ha venido practicando hasta esta semana. Es imprescindible articular un marco bilateral estable de diálogo para la gobernanza compartida, gobernanza colaborativa basada en la co-decisión. Y solicito que reformulemos el modelo de gestión de esta crisis y asentemos el consenso entre quienes conformamos la representación del Estado en cada comunidad. He escuchado atentamente lo que has dicho en tu intervención. Y yo solicito que se replantee también la aplicación de la legislación de excepcionalidad. Para implementar las medidas planteadas podemos utilizar las capacidades que otorga la legalidad ordinaria. La Ley Orgánica de Salud Pública del año 86, la Ley General de Salud Pública del año 2011 y, en el ámbito vasco, la Ley del año 97, la Ley de Ordenación Sanitaria. Insisto que es necesario recuperar la legalidad ordinaria para garantizar la salud pública y también el retorno paulatino a la normalidad institucional. Creo, sinceramente, que el resultado de todo esto anterior será más democrático, más participado y más eficaz. Es que ricas.